Domingo, recompensa por la fidelidad. La recompensa que Dios tiene preparada para aquellos que son fieles a Él es algo único e incomprendible para nuestra mente limitada. Pero esto no significa que no debemos esforzarnos por alcanzarla. La Biblia nos enseña que si buscamos a Dios y le obedecemos, seremos recompensados al final de los tiempos. Después de que Jesús vuelva. Esta recompensa no es algo que debamos ganar a través de nuestras propias obras, como ya hemos dicho en la lección de ayer, sino un regalo de Dios debido a su gracia únicamente. Sin embargo, esto no significa que debemos quedarnos quietos. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de Cristo, obedeciendo a Dios y buscando su gloria y su reino. Por eso debemos correr con perseverancia nuestra carrera, manteniendo nuestros ojos siempre fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te acuerdas? Debemos deshacernos de todo lo que nos impide seguir a Dios, buscando siempre la santidad y la pureza de corazón que son características de los hijos de Dios. Que la promesa de la recompensa por nuestra fidelidad nos motive a seguir siempre de cerca el ejemplo de Cristo y que busquemos también agradar a Dios en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Que el Señor te diga, hasta mañana.